De Colombia a Puerto Rico viajarán muchas canciones llenas de vida y afecto, sentimientos y emociones. Canciones de Chile y Cuba, de Uruguay y de Argentina, de Martina una tambora, de Jairo Ojeda o Carinas. Saludamos a los niños y niñas puertorriqueñas y a la gente borinqueña, en nuestro abrazo va un guiño. Saludamos al encuentro, Latinoamérica canta, el Caribe se levanta, el futuro será nuestro. Rodocrocita de frente, con goce y con sabrosura, les canta nueva cultura aquí, Colombia presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver La cascara también Vamos a ponerla ya Ocarinas Caracolas Regalos de colores para celebrar la vida Ocarinas Caracolas Regalos de colores para celebrar la vida Regalos de colores para celebrar la vida Para quienes son regalos, para quien rey de las aguas Para los niños morenos que vendrán de madrugada Para los niños morenos que vendrán de madrugada Música Hay ocarinas canzolas sobre la arena mojada Ocarinas Caracolas, cifras del mar y la playa Para quienes son regalos, para quien rey de las aguas Para los niños morenos que vendrán de madrugada Para los niños morenos que vendrán de madrugada Para los niños morenos que vendrán de madrugada Música Pisadas con harina de corales y de nacar Para los niños morenos que vendrán de madrugada Para los niños morenos que vendrán de madrugada Una escalera bajita, una escalerita alta Para los niños morenos que vendrán de madrugada Para los niños morenos que vendrán de madrugada Puey bajo un duendecito sobre una gota salada Para los niños morenos que vendrán de madrugada Para los niños morenos que vendrán de madrugada Se oyen la voz de los vientos, se oyen la voz de las aguas Para los niños morenos que vendrán de madrugada Para los niños morenos que vendrán de madrugada Ay, de madrugada, sí, ay, de madrugada Ay, de madrugada, sí, ay, de madrugada Ay, de madrugada, sí, ay, de madrugada Ay, de madrugada, justo a las olas del mar Ay, de madrugada, sí, ay, de madrugada Regalitos para ustedes, el mar les trae Ay, de madrugada, sí, ay, de madrugada Ay, de madrugada, sí, ay, de madrugada Ay, de madrugada, sí, ay, de madrugada Yo quiero tocar tambor Yo quiero tocar tambor Tocar tambor Yo quiero tocar tambor El piano que lleva el son Son, que lleva el son Y el restique juguetón Pero que lleva el son, pero que lleva el son Y el chico tan chiquilita, 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 chiquilita Yo quiero tocar tambor Tocar tambor El piano que lleva el son Que lleva el son Y el restique juguetón Pero que lleva el son, pero que lleva el son El chico tal chiquilín tal chiquilín tal chiquilín tal chiquilín tal chiquilín Ya de los tambores con la pizza de papel Necesito lo que distintos五釣 del chiquilín tal chiquilín tal chiquilín p Hail Yo quiero tocar tambor Yo quiero tocar tambor El piano que lleva al sol El rey que revuelve Chico, chico, chico Yo quiero tocar tambor En amor, en amor, en amor En amor, en amor Lleva los tambores con gatita de papel Las copalitas de pincel Lleva los tambores con gatita de papel Las copalitas de pincel Lleva los tambores con gatita de papel 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 ¡Gracias! Carnavalito del cien pies Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin otras pie Baila al derecho, baila al revés Carnavalito del cien pies Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin otras pie Baila al derecho, baila al revés Esta botita de charol Que hizo su amigo el caracol Y en el ojal lleva un jajín Que se lo dio al cuerpo es mi ¡Lelé, lelé, 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 lelé! ¡Lelé, lelé, 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 lelé! Carnavalito del cien pies Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin otras pie Baila al derecho, baila al revés Carnavalito del cien pies Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin otras pie Baila al derecho, baila al revés Ese ponchito de algodón Que hizo su amigo al moscar Grande le queda al pantalón Se lo ha prestado al león ¡Lelé, lelé, 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 lelé! Caminando va al cien pies Moviendo las patitas siempre juntitas de a diez Va caminando, va bailando, va al derecho y al revés Caminando va al cien pies Moviendo las patitas siempre juntitas de a diez Va caminando, va bailando, va al derecho y al revés Caminando va al cien pies Moviendo las patitas siempre juntitas de a diez Con los cien pies, con los cien pies, con los cien pies Caminando va al revés Su chaquetita de parís se le ha traído la puérdida Y esa gorraza que cargó al cien pies se le perdió Caminando va al cien pies 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 Yo conozco un juego Que se juega así No, así brusco, no, no Bueno, está bien, perdón Yo conozco un juego Que se juega así No, no, Matías Es un juego de manos, juego de marranos No, no Última oportunidad Bueno, está bien, perdón Yo conozco un juego Que se juega así No, no, en cambio Yo sí conozco un juego Que se juega así Y para este juego Voy a invitar a todos los niños de Puerto Rico Que nos están viendo desde sus casas Así que Cuando yo digo go blanco Ustedes responden ¡Negro! Yo conozco un juego Que se juega así Yo conozco un juego Que se juega así Cuando yo digo blanco Se le responde negro Cuando yo digo blanco Se le responde negro Este juego va a empezar No te vas a equivocar Blanco, blanco, blanco Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Blanco, negro, blanco Negro, blanco, negro Negro, negro, blanco Blanco, blanco, negro Pero me parece que está muy fácil el juego Si no, no, no Nos toca añadirle picante Dificultad Ok, un nivel más, ¿está? Sí Yo conozco un juego que se juega así Yo conozco un juego que se juega así Cuando yo digo perro, perro es con el gato Este juego va a empezar, no se bañen el equipo Gato, gato, gato Perro, perro, perro Perro, perro, perro Gato, gato, gato Gato, perro, gato Gato, 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 gato Gato, 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 perro Perro, 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 gato No, pero ustedes qué dicen, sigue estando muy fácil, ¿cierto? Sí, no, no, no Otro nivel de dificultad ¿Listos? 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 Yo conozco un juego que se juega así Yo conozco un juego que se juega así Cuando yo sigo alto, perro es con el gato Este juego va a empezar, no se bañen el equipo Alto, alto, alto No, pero sigue estando muy fácil. Yo creo que vamos a meterle un último nivel de dificultad, ¿listo? Pero esta es la definitiva. O sea, esta es la de ganar. Atentos, ¿ok? Yo conozco un juego que se juega así. Yo conozco un juego que se juega así. Cuando yo digo hola, tú sabes dónde está. Este juego va a empezar, no se va a ser equivocada. Hola, hola, hola. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Hola, hola, hola. Hola, gato negro. Chao, perro blanco. Gato, alto, perro. Gato, perro, bajo. Alto, alto, gato. Bajo, bajo, perro. Alto, alto, gato, 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 perro. Ola, hola, hola. Chao, 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 chao. Aplausos Mi tambora se hace bulla, mi tambora se baila Mi tambora se hace bulla, mi tambora se baila A esa negra Sara Mulla yo la voy a sofocar A esa negra Sara Mulla yo la voy a sofocar Yo les pongo mi sombrero a mi negra soledad Yo les pongo mi sombrero a mi negra soledad Con esa tambora y cuero yo la voy a hacer bailar Con esa tambora y cuero yo la voy a hacer bailar Ay que yo la voy a sofocar Ay que yo la voy a sofocar Mis abuelas, mis abuelas, ellos saben bailar Mis abuelas, mis abuelas, ellos saben bailar Con las manos en la cadera dan paso tradicional Con las manos en la cadera dan paso tradicional Autentico y puro pa' gozar Autentico y puro pa' bailar Autentico y puro pa' gozar Autentico y puro pa' gozar Lo bailo con todo el corazón Lo bailo con todo el corazón ¡Eh! Ay que la tambora Ay que mi tambora Ay que la tambora Ay que mi tambora Oh que la tambora Ay que mi tambora Ay que mi tambora Mi tambora de palo y cuero Ay que mi tambora Hoy que yo la voy a sofocar Ay que yo la voy a soboca, ay que yo la voy a soboca Ay que yo la voy a soboca, ay que yo la voy a soboca Ay que yo la voy a soboca, ay que yo la voy a soboca Ay que yo la voy a soboca, ay que yo la voy a soboca Ay que mi tambora, ay que mi tambora Ay que mi tambora, ay que mi tambora Ay que mi tambora, tambora de palo y cuero Ay que mi tambora, tambora de palo y cuero Ay que mi tambora, tambora de palo y cuero Ay que mi tambora Yo quiero tocar tambor Tocar tambor Yo quiero tocar tambor Colgar tambor El piano que lleva el son Son que lleva el son Y el respi que juega el son Pero que lleva el son Y el chico tan chiquilita Chiquilita, 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 chiquilita Yo quiero tocar tambor Tocar tambor